Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. El mundo ha entrado oficialmente en una quinta era del diseño de aviones de combate, y el salto tecnológico entre los cazas de cuarta y quinta generación es tan pronunciado que cualquier potencia que no sea capaz de seguir al ritmo, corre el riesgo de perder una guerra aérea incluso antes de que ésta comience. En América Latina, no debemos equivocarnos. Los cazas de cuarta generación e incluso los de cuarta generación y media ya no se consideran plataformas capaces de sobrevivir en un futuro conflicto entre grandes potencias donde operen cantidades significativas de cazas de quinta generación, lo que significa solo una cosa. Si una nación quiere luchar y ganar una guerra de próxima generación, necesita desplegar aviones de próxima generación. Actualmente, tres naciones han desarrollado cazas de quinta generación para satisfacer esta necesidad crítica de una plataforma de combate con una adecuada capacidad de supervivencia en un entorno de combate moderno. Aunque de esas tres naciones, solo Estados Unidos ha alcanzado realmente una capacidad operativa inicial en cantidades significativas. El caza furtivo J-20 de China es ampliamente considerado como un caza de quinta generación para países con bajo presupuesto, pero está entrando rápidamente en servicio en números considerables con la aviación del Ejército Popular de Liberación chino, el que ya opera alrededor de 250 unidades. El Su-57 Felon, producido por la Federación Rusa, es la primera experiencia de ese país en el desarrollo de cazas de quinta generación y reúne capacidades bastante impresionantes para hacer su primer avión verdaderamente furtivo. Los orígenes de este caza se remontan a los últimos años de la Guerra Fría, cuando la entonces Unión Soviética, al igual que Estados Unidos, reconocieron la necesidad de un caza de próxima generación que pudiera sobrevivir en un entorno donde los misiles antiaéreos eran cada vez más capaces y peligrosos. El sigilo tendría que ser una característica crítica de este nuevo caza, pero también tendría que tener una considerable capacidad de ataque terrestre para poder realizar misiones de supresión de defensas aéreas enemigas, para así poder abrir camino a los demás medios de la Fuerza Aérea. En resumen, este caza tendría que ser una plataforma multifunción. Sin embargo, el desarrollo del mismo se vio seriamente retrasado por el colapso de la Unión Soviética el año 1991. Tendrían que pasar cerca de seis años para que en 2004 la industria aeroespacial rusa pudiera presentar un diseño conceptual lo suficientemente sólido para recibir la aprobación del Ministerio de Defensa ruso. Este visto bueno supuestamente consideraba la asignación de financiamiento. Sin embargo, los problemas presupuestarios todavía eran abundantes para el gobierno ruso, por lo que se decidió invitar al programa a la India, quien asumiría la mitad del costo de desarrollo y se comprometía a comprar 214 ejemplares del nuevo sistema. Sin embargo, con el paso de los años, el gobierno indio comenzó a perder fe en el diseño ruso y en 2012 redujo su compromiso de compra de 214 a solo 144 unidades. Y en 2018 asestó un golpe devastador al programa, abandonado por completo el acuerdo. Esto dejó al Su-57 en el limbo, ya que ahora faltaban literalmente miles de millones de dólares para terminar el desarrollo que Rusia no podría permitirse financiar por sí sola. Por ello, la prioridad del Ministerio de Defensa se enfocó rápidamente en el desarrollo del sistema antiaéreo S-500 Prometei como medida provisional de defensa contra los cazafurtivos de Occidente a un costo más accesible. En este punto, Rusia recibió una ayuda inesperada, cortesía del presidente y el Senado de Estados Unidos, quienes se expulsaron de Turquía del programa F-35, después que este país decidiera comprar varias unidades antiaéreas S-400 Triumph rusas. Turquía recurrió a Rusia y expresó interés en comprar 100 unidades del Su-57. Esta enorme oportunidad para el casi extinto programa lo devolvió rápidamente a la vida, ya que ahora se justificaba una inyección de recursos por parte de la Federación Rusa para concluir su desarrollo y, posteriormente, enviar algunas unidades a Siria para demostrar sus capacidades a posibles compradores internacionales. Esto explica también por qué el FELON ha sido utilizado en acciones menores en Ucrania, donde habría lanzado ataques aire-superficie utilizando misiles de largo alcance y realizando algunas misiones de interdicción aérea, pero nunca exponiéndose en la profundidad del territorio ucraniano, ya que si fuera derribado en combate por algún sistema antiaéreo occidental, o peor aún, por uno de los antiguos sistemas antiaéreos ex-soviéticos que opera Ucrania, sería un golpe devastador para la credibilidad de las capacidades. Sin embargo, al menos puede ostentar el importante título de probado en combate. Por su parte, el F-35 tiene sus orígenes en la decisión del gobierno de Estados Unidos de disminuir los costos y problemas logísticos derivados de operar flotas aéreas compuestas por diferentes modelos de aviones, desarrollando un solo tipo de avión de combate, capaz de realizar la mayor parte de las misiones asignadas a las fuerzas aéreas de las diferentes armas. Esta consolidación en un solo tipo de aeronave no solo daría como resultado una reducción de costos por la economía de escalas derivada de la producción de una gran cantidad de aeronaves, sino que también reduciría en gran medida los problemas logísticos, ya que el personal de mantenimiento solo tendría que capacitarse en un sistema y se podría mantener un solo pool de piezas de repuesto, ya que estas serían comunes a toda la flota. Sin embargo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se mostró reacia a la idea, ya que consideraba que construir un avión multiuso significaba que, en última instancia, ese avión no sobresaldría en ningún tipo de misión en particular. Por lo tanto, presionó al Congreso para continuar financiando el desarrollo de un caza de superioridad aérea que se convertiría finalmente en el F-22 Raptor. Mientras que los otros servicios operarían un avión económico que haría todo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos exigía un caza tan avanzado que ningún enemigo podría igualar sus capacidades. En última instancia, estas increíbles capacidades serían la base de la caída del F-22, ya que era tan avanzado y tan caro que simplemente no existía una amenaza en el mundo que justificara contar con una diferencia tecnológica tan significativa. Más aún, cuando cada avión tenía un costo de 180 millones de dólares por unidad. Por lo tanto, a la Fuerza Aérea se le permitió pedir solo 188 F-22, pero tendría que depender del F-35 como su caballo de batalla, al igual que los otros servicios, que si bien es extremadamente capaz, presenta una serie de problemas que no han sido completamente resueltos, a pesar de ya haber entrado en producción a gran escala. El problema más persistente es el hecho de que su cañón de 25 milímetros no puede disparar en línea recta de manera consistente, lo que presenta un grave problema en su rol de apoyo aéreo cercano, más aún para las tropas en tierra que están acostumbradas a contar con el apoyo de los venerables y muy efectivos A-10 Wattop. Los problemas del sistema se han ido resolviendo de manera progresiva, y el F-35 ha probado ser un avión extremadamente capaz y peligroso, ya que en numerosos ejercicios contra aviones estadounidenses y europeos, ha derrotado rotundamente todas las amenazas contra las que se ha enfrentado, sin que el enemigo simulado ni siquiera supiera contra qué se enfrentaba. Las únicas veces que el Lightning ha sufrido derrotas ha sido cuando las reglas de enfrentamiento lo obligaron artificialmente a combatir escenarios de combate aéreo a distancias extremadamente cortas. Entonces, ¿cuál es el mejor avión? ¿El Su-57 o el F-35? La respuesta no es tan sencilla. El Felon fue diseñado para ser un avión de ataque a tierra y superioridad aérea de primer nivel, pero no puede llevar una carga útil de combate equivalente a la de aviones de cuarta generación, por lo que su uso será probablemente como multiplicador de fuerza que abra camino entre los cazas y defensas antiaéreas, apoyando las misiones de los cazas de cuarta generación y media como el Su-35 Flanker E o el Su-34 Fullback. Por su parte, el F-35 está destinado a reemplazar a casi toda la flota de cazas ligeros y aviones de ataque terrestre de los Estados Unidos, lo que significó que se tuvieron que hacer una serie de importantes compromisos para poder incluir una amplia variedad de sistemas para poder cumplir diversos tipos de misiones, por lo que algunas de las prestaciones del F-35 son evidentemente inferiores a las del Felon, lo que ha llevado a muchos a creer que el Sukhoi 57 es un avión superior. En primer lugar, el F-35 está equipado con un solo motor en comparación con los dos motores del Su-57, lo que significa que el avión ruso tiene un techo de servicio más alto y que puede volar más rápido. Además, es más grande que el F-35, por lo que puede llevar más combustible, lo que le da un alcance operativo de 3.520 kilómetros frente a los 2.778 kilómetros del F-35. Gracias a su fuselaje más amplio, el Felon cuenta con 8 puntos de anclaje para carga externa en comparación con los 4 del F-35. Esto es importante, dado que si bien durante los primeros días de un conflicto, ambos aviones tendrían que limitar su carga de combate a lo que puedan portar dentro de su bahía de armamento interna, una vez que se ha establecido la superioridad aérea sobre el campo de batalla, se pueden fijar armas a puntos duros externos para realizar una gama más amplia de misiones. Una de las principales debilidades del Felon es que utiliza una versión avanzada del mismo motor de cuarta generación que utiliza el dos Sukhoi 35, lo que le impide sostener una velocidad de supercrucero sin posquemador, como si lo pueda hacer el F-22 Raptor, y esto es una gran desventaja, que al encender su postquemador delete inmediatamente su posición. Actualmente, el motor de quinta generación ruso Izdelige 30 todavía se encuentra en pruebas de vuelo y no se cree que esté operativo antes del 2025. La incapacidad de volar en modo de supercrucero y el uso de motores antiguos e inferiores significa que el Su-57 está en grave desventaja frente a un escuadrón de F-35s. Los pilotos rusos tendrían que estar preposicionados a lo largo de la trayectoria de vuelo de los Lightning o usar posquemadores para lograr una intercepción exitosa, lo que revelaría la posición del Felon permitiendo a los Lightning lograr una fácil victoria a gran distancia. Sin embargo, donde el Su-57 realmente destaca es en escenarios de combate aéreo cercano o dogfight, ya que tiene una agilidad y maniobrabilidad muy superior al F-35, el que sin duda tendría pocas esperanzas de sobrevivir. Pero cuando se trata de cazas de quinta generación, la capacidad furtiva del avión es lo que realmente importa y aquí el F-35 está muy por encima del Felon. A pesar de una gran cantidad de propaganda por parte del Ministerio de Defensa ruso, la retirada India del programa se debió en gran medida a serias preocupaciones sobre la deplorable ingeniería de sus capacidades furtivas. Los militares de la India indicaron que el Su-57 tendría una sección transversal frontal en el radar de medio metro cuadrado, que es significativamente peor que la sección transversal del F-35, que es de solo 0,001 metros cuadrados, o de la sección transversal del Raptor, que es de 0,0001 metros cuadrados. Al comparar estos datos, la sección transversal del radar del Felon es del tamaño de un neumático de camión, mientras que la del F-35 es del tamaño de una pelota de golf y la del F-22 es del tamaño de una canica de vidrio. Dado lo anterior, claramente el Felon tendría escasas posibilidades de salir airoso en un enfrentamiento frontal de largo alcance contra un F-35 y menos contra un Raptor. Podemos concluir que en la mayoría de los escenarios el F-35 es el mejor avión, no necesariamente porque sea aerodinámicamente superior, sino porque tiene una superior capacidad furtiva que el Su-57. Sin embargo, en un combate aéreo tradicional, el Felon sigue dando a Rusia la ventaja que tradicionalmente ha disfrutado en los combates cercanos. ¿Pero qué crees tú? ¿Cuál de estos dos casas es el mejor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda dejar un like y suscribirte. Y si te gusta nuestro trabajo, considera unirte a nuestro Patreon, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Esperamos verte en el próximo Parabellum fuera.